El año deportivo, 21 de julio de 2018, 5 y 38 luego de que este viernes se pusiera en marcha la segunda edición del Gran Premio Junior Bike, este sábado se realizó la segunda etapa al interior del Parque Tangamanga 1. En donde en compañía de sus familiares los pequeños y pequeñas buscaron llevarse los primeros lugares en lo que sin duda fue una apasionada competencia que tiene como objetivo seguir fomentando el amor por el ciclismo. De los resultados extraoficiales que se dieron, en la categoría 5 a 6 años femenil, el primer lugar fue para Angélico Romero del equipo Cometas con tiempo de 50, Paula Salas y María José Arroyo, hicieron el 2 a 3 para el equipo Soles Desert Fox con el mismo tiempo. En varones, el campeón fue Juan Elías Aguilar de Pumitas CDMX con crono de 44 segundos, seguido por Emanuel Barrera de Junior Bike SLP, por 6 de diferencia, y tercero para Luis René López del Espinal Cuevas Custom, a 6 segundos del líder. En la categoría 7 a 8 años femenil, la ganadora de la etapa fue Ana Jarlez del equipo San Diego de la CDMX con crono de 3 y 54, arribando en segundo a la meta Ivana Rodríguez de Soles Desert Fox con 4 y tercero Vania Paulina Martínez de Junior Bike SLP con 4 y 2. En varones, el vencedor fue Alessandro Romero de Cometas CDMX con 3 y 28, segundo para José Ruiz Salazar de Junior Bike SLP con 3 y 32, y tercero José Ernesto Elizalde de Soles Desert Fox con 3 y 36. También se otorgaron los premios de montaña, en 5 a 6 años fueron para Angélic Romero, Cometas, y Juan Elías Aguilar Pumitas, en 7 a 8 años, Ana Vázquez, San Diego y Alessandro Romero, Cometas, en 9 a 10 años, Alexa Bárcenas, Junior Bike SLP y Manuel de Jesús Cruz. Espinal Cuevas Custom, en 11 a 12 años, Selena Ambrosio, Estado de México, y Maximiliano Hernández, Soles Desert Fox, categoría A, Johanna Luque, Mayor Motion, y Roberto Picos, Junior Bike SLP, categoría B, María José López, Junior Bike, y Kendall Hernández, suministros Justin CRC. La tercera y última etapa en modalidad de circuito, se llevará a cabo este domingo a partir de las 9 horas, sobre la avenida Venustiano Carranza, de donde saldrán los campeones y campeonas de las diferentes categorías, y ganadores de las etapas intermedias. Gracias. Amén.